¿Qué embarazos no deseas? ¿Cómo afrontarlo? Bueno, estoy pensando desde un principio que empezamos a hablar y me giraba esto por mi cabeza, ¿no? La psicología no te permite generalizaciones, no hay un estándar. Cuando te pasa esto, haces esto y entonces solución. Probablemente la parte biológica sí te permite eso, ¿no? De tal manera que una pastilla tiene el mismo efecto en cualquier organismo. En psicología somos únicos. No somos raros si quieres, no eres raro. No, no eres raro, eres único. El ser raro es un patrón de comparación. Habrá que analizarlo. Habrá que ver por dónde va todo esto. Sin embargo, también estaba pensando al respecto, tú hablas embarazos no deseados y también existen, y lo he visto, inclusive el caso que menciono, de abortos no deseados. No, y tú me gustaba el énfasis que ponías al principio. Detrás de esta persona que aborta, no, hay una loca, desquiciada, cruel, sádica, asesina. No, también habrá que ver esto caso por caso. Y nos encontramos con situaciones que por lo menos, por lo menos nos plantean una vez más una misma pregunta que es bastante controversial. ¿Se debe o no se debe abortar? Tú decías hace algunos momentos, podrías como ejemplo, como en algunos países europeos, ¿no es cierto? No es que ha generado una escalada de abortos, una ley que protege, permite el aborto. Pero claro, cuando ya hablamos de contextos diferentes, ¿verdad? Como el nuestro, Sudamérica, una sociedad diferente a la europea, con muchos problemas todavía de información en la gente, muy poca lectura, muy poco conocimiento de las cosas, evidentemente hay un gran temor. Y a mí me asalta también el temor de que si se aprobara en algún momento una ley que ampare los abortos o que se despenalice el aborto en nuestro país, estemos admitiendo que no somos capaces en Bolivia o en esta área de la región latinoamericana, porque todos somos muy parecidos, de hacer planificación familiar. O sea, ¿cuán mal estamos? Porque tiene un origen todo esto, ¿verdad? Y es la planificación familiar o planificación de vida de cada mujer, de cada ser humano, finalmente. En algunos países se ha optado por distribuir en dispensadores en las calles gratuitamente los condones, por ejemplo. Evidentemente los muchachitos a veces tienen vergüenza de entrar a una farmacia y decir, véndame un condón. Claro, y la vergüenza después termina teniendo consecuencias. Han tenido relaciones sin protegerse y por lo tanto hay consecuencias que los chiquillos a su edad no saben afrontarlas. Sería interesante quizá pensar a futuro quizá dispensadores, no sé, de condón. No para promover sexo libre, vamos, todos a la cama, pero sí para evitar por lo menos que la vergüenza en los chiquillos determine que marquen su vida de una manera que jamás hubieran querido. Podría hacerse un buen camino, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo, no sexo libre, pero si vamos a tener relaciones sexuales tenemos que saber las consecuencias. Si yo me voy a la cama con una mujer, ¿cuál es el producto? Exacto. Evidentemente existe la posibilidad de que no haya embarazo, pero más adelante hay un alto porcentaje de que ella quede embarazada. Estoy en condiciones de poder llevar adelante ese bebé, tengo profesión, puedo alimentarlo, puedo dar, no tengo posibilidades. Entonces usaremos un método anticonceptivo para que ella no se embarace. Pero aquí, honestamente, estoy viendo en mi consultorio jovencitas que están matiendo relaciones sexuales sin conocer el nombre, sin saber quién es el muchacho. ¿Y sabe qué, doctor? Creo que a veces también se tiene la idea de que el mejor método anticonceptivo es el aborto, ¿no? Y no es un método anticonceptivo. Entonces, no, 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 no. Si quedas embarazada, yo conozco un buen lugar o una pastillita o una solución rápida y fácil, ¿no es cierto? Pero creo que más bien tenemos que asumirlo, tenemos que asumir esto con responsabilidad, con madurez, ¿no? Esa vida sexual, esa vida en pareja, tiene que ser con responsabilidad. Esa pastillita también tiene consecuencias, doctor, si se abusa de ella. Si se abusa, sí. Es un método de planificación familiar porque ahí no hay embarazo, todavía no ha llegado todavía a unirse. O sea, debería ser un método anticonceptivo de emergencia. Exactamente. Es decir, no está unido todavía el espermatozoide con el óvulo, ¿no? Entonces, en el momento que está yendo el espermatozoide, hay un bloqueo, no es del partido de gobierno. Bueno, está bien. Queda claro. Hay un bloqueo, entonces alteran las hormonas, la carga de estrógenos hace de que no puedan encontrarse. ¿Y cuál es el problema del abuso de esta pastillita? Que puede tener a la larga problemas hormonales, porque estamos dando una carga fuerte de estrógenos, ¿no? Pero evidentemente, pasado unos 4 o 5 meses, se vuelve a restituir. Pero no es una buena política eso. Podemos utilizar un método anticonceptivo que va a ser más económico, tomar la píldora, por ejemplo, previo examen. Así es. Tampoco no es también ir a la farmacia y que la paciente pida una píldora. Porque puede estar esta paciente que tenga alteraciones en las hormonas y le estamos dando un anticonceptivo y podemos empeorar para que mañana no pueda embarazarse. Gracias. Gracias por ver el video.